¿Qué es la obra pública? Obra pública hay. Lo que se está dificultando, se va a dificultar, es la continuidad de esta obra pública, porque si nosotros no podemos tener endeudamiento, endeudamiento que se viene reclamando hace mucho tiempo, que tiene que ver con obras con créditos ya otorgados del BIT, muy favorables, que tienen que ver con el Girsu, con la doble vía en el este, entre Rivadavia y San Martín, o el Aguaducto en La Paz, son obras donde ya tenemos el crédito otorgado, con 5 años de gracia, créditos a 30 años, realmente la obra pública en el mundo se hace así, bajo estas condiciones, y realmente es un despropósito que esto no lo apruebe la legislatura. Estamos con una deuda manejable, sería una pena que no se hagan estas obras, porque la única respuesta que nosotros podríamos encontrar, una negativa, es una especulación política y no otra cosa. Es el empleo genuino que genera la obra pública, en una provincia donde tenemos mucha desocupación, donde hay mucha gente viviendo por bajo la línea de la pobreza, realmente sería un impacto muy duro para la economía mendocina, parar la obra pública.